Más campeones nacionales de Daniel de Paraca, Lugia y Jalantina, la hija del fin, Catalina, Lugia y Jalantina, Lugia y Jalantina, Húl , descriptions, Fúl! Jalantina, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Chíquela, chíquela! ¡Chíquela! ¡Chíquela, chap! ¡No! ¡Chíquela, chíquela! ¡No leyes! ¡Ahí está me cando, chíquela! ¡Héy, cómo están están con las cárcs, cabrón! ¡Vamos! ¡Étalo! ¡Chíquela, chíquela! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, Los triunfalores de esta segunda caída, Mujer, Demonio y la Catalina. Tercera y definitiva caída, tercera, tercera. Tercera y definitiva caída. Tercera y definitiva caída. Tercera y definitiva caída. Tercera y definitiva caída. ¡Gracias! ¡Agarra aire mejor! ¡Agára aire mejor! ¡Agára aire mejor! ¡Agára aire! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Súbelo, súbelo! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Karachita! ¡Chuy! ¡Vamos, Karachita! 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 ¡Gracias por ver el video!